Sí, hola chicos, bienvenidos al canal de Dicky Pérez Quería seguir con mis valoraciones y razonamientos Y es que quien le dijo a Sagitaria Asturiana que quisiera hablar como ella Y por qué me sacó los ojos, que no veo ¿Por qué me sacó los ojos? Aquí no hubo ningún tipo de razonamiento, ni business, ni nada en absoluto Ni nada en absoluto Un tal sexito que me había entrado en Juan Carlos para abrirme el ojo y ponerme en mi pío Mi presión intraocular Y sexito me sacó la presión intraocular Y me robó ojos para su esbat y para su yaciara Para su esbat y su yaciara me entró sexito Y me robó ojos y puse unos ojos flipantes Ya tenían una piel y un tipo flipantes Y los ojos que se les ponen cuando se maquillan son míos Son mis ojos Y mira qué ojos me quedaron Y la forma de hablar de ellas No la quiero en absoluto Para nada en absoluto Y se les quitó porque se les podía quitar O sea No hablaban ni así Hablaban muchísimo peor todavía que las vi yo en un vídeo Gordas Sin ojos O son las brujas Gordas sin ojos y sin forma de hablar Gordas sin ojos y sin forma de hablar Y totalmente del monte y normal De esas de apuñados Que las hay apuñados Con lo cual Los ojos de esbat son míos Y los ojos de yaciara son míos Cuando se maquillan Les pusieron mi cara Cuando se maquillan Me di cuenta hace mucho tiempo Y le tenían miedo al sexito Yo no le tengo miedo a ninguno Que soy ciega Quien es sexito Y que Es que no me sale la palabra ¿Qué business hubo aquí? ¿Qué business hubo aquí? Ojos Los ojos no se dan Y los ojos son muy fuertes Y los ojos son muy bonitos Y veía fenomenal Veía fenomenal con mis ojos Yo la veo fatal No veo Los tengo horrorosos de moco Porque me los quería ver así Inma Que creo que fue la que operó Inmaculada monjero Ares Me quería ver mis ojos Y no eran mis ojos Que eran chapados Chapados Se sacó la chapa Y me aparecieron Mis verdaderos ojos de amor Y los tienen Esbat y Asiara ¿Por qué ese éxito Vino junto de mí? ¿Cómo se enteró De que yo existía? ¿Por qué me emparano Llegan a otras horas de la noche Con que me van a matar? ¿Por qué me ponen paranoias? Yo no quiero hablar Como esa pobre gitana Asturiana Ojalá no me salga nunca más Su forma de hablar Jamás más Nunca jamás más Se me acaba de quejar Una porra tele Que era yo escudito Porque una vieja De 60 años Aburrida de su forma de hablar Y sin ojos Se los robó Y le puso esa forma de hablar Y habrá mucho mejor Que lo demostró O sea Perdió ojos y forma de hablar Igual que yo Perdió ojos y forma de hablar Y recuperó su forma de hablar Deschapando Y quitando la placa Que le puso la vieja Pero no tienen sus ojos ¿Y ahora qué? ¿Qué fue? ¿Chapar aquí? ¿Deschapar aquí? No Se me sacaron ojos Se me hizo todo lo posible Por ponerme mis ojos Y no se me ponen mis ojos ¿Qué hay que deschapar? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que iluminar? ¿Qué hay que encender? ¿Qué hay que hacer? Porque me ayudó Ima del Moral De Boca Yo la tenía muchísimo mejor Ima Saria Y me la puso de mis Y para mí no es ninguna mis Ima del Moral Pero gracias Solo sabía decir Fler del muy bien Nada más Y para eso Hay mises gallegas En Luar ¿Qué es lo que hacen aquí En Ferrovia y Galicia? Copiarán las mises gallegas De Luar ¿Qué pasa? No ve Luar La Jenny esta Que tengo más barriga Que tetas Es que tengo más barriga Que tetas ¿Y ahora qué hago? Y se nota que soy una gitana Que digo tetas Me de pecho O sea Me gitanaron de todo Ya me habían robado La dentadura toda Poniéndome una Que se movía Y ahora Que me desapargo un poco Mi forma de hablar Resulta que estoy Sin los ojos Y ya me quitaron La medicación Esa Con la que no podía ver Se identificó La caja Y se tiró Y se me andaba Probando como una rata Porque querían dejar Cier a Rita La que se me bebió En seis meses La querían dejar ciega Y le dijeron Paco Soy Superman Y ayuda a Rita Que quieren dejar ciega a Rita O sea Sacaron un poco de ojos Que seguro que no Siremíos incluso O sea Que devuelvan todo Ya de una vez Soy Maravictoria Pérez Ramos Vicky Pérez Y fui robada Por Yashia Aresbat Y Rita Y un montón de gente más Déjame en paz Y devuélvame todo Y un montón de gente más